Aquí les presento estos pedales de aluminio de la marca Pro-Man modelo PD-M56 Son para bicicletas de montaña pero yo lo compre por una bicicleta de ruta Escogí esta marca, el precio era 40 dólares y vi muchos diseños, no podía escoger cual Pero en fin me decidí en esta marca porque vi las reseñas que tenía en el internet Y tenía muchas buenas reseñas, me gustó mucho el diseño, tiene un diseño como mariposa Ahorita lo van a ver y aquí les voy a mostrar el unboxing de los pedales Viene en una caja muy simple de cartón, solamente tiene la marca de la compañía afuera Y ahí está el pedal, ahí pueden ver que es un color muy llamativo de oro Color amarillo, intenso, muy intenso Y va a contrastar mucho con el color de la bicicleta Pero me gustó mucho el diseño, si se fijan ahí es como una mariposa Y también de lado Y tiene como unas chiches chiquititas Ahí para que no se resbale el pedal, el pie de uno Las compré porque el pedal que yo tenía me estaban pegando en la pantorrilla Y vinieron con su algodón ahí para colchonar Vienen muy bien empacados La calidad es excelente, es de puro aluminio Me gustó mucho el diseño, muy llamativo el diseño Muy elegante Y creo que se va a ver muy bien en la bicicleta de ruta Aunque sea de ruta Son anchos Y están ligeros, están pesados pero a la misma vez están tan ligeros como son de aluminio Y es de la marca Pro Mint Y si no me equivoco me costaron 40 dólares Que viene siendo como 800 pesos Y ahorita les voy a mostrar para instalar los pedales En la bicicleta Esta es la bicicleta donde voy a montar los pedales Primero le voy a quitar los pedales viejos Estos pedales si funcionan Pero están muy chicos y me resbalaban mucho Y también tienen como piquitos El diseño tiene como piquitos Esos piquitos estaban peligrosos porque a veces me resbalaba Y me pegaba en la panturrilla y empezaba a sangrar Y pues dolía mucho Y el diseño que tienen no están muy bonitos Y aquí se los voy a quitar Para la izquierda, el lado donde está la cadena es para atrás Para la izquierda Y lo vamos a dejar Y ahora vamos a voltear la bici y vamos a quitarle el otro pedalo El de este lado se lo quitas al lado opuesto De donde como se lo quitaste es al otro lado donde está la cadena Va a ir al revés Pero si batallé mucho para quitarlos Porque ya tenía bastante tiempo Más de un año Y ni tuve que echar Aflojador De WD-40 Lo compré Y se lo eché Aquí ya le había echado Aflojador Y salió más fácilmente Pero ahí pueden ver En la condición en que están los pedales Eso es lo que me refiero Que me estaba pegando a la panturrilla Y eran muy incómodos para pedalar También los pedales Estos pedales los venden en todo tipo de colores Los venden en morado Azul Rojo Verde Todos tipos de colores El único que no tenían en inventario Era el anaranjado Que yo estaba buscando un anaranjado Para que vaya con el anaranjado Los detalles de anaranjado que tiene la bicicleta Pero escogí la segunda opción Los de oro Y creo que va a contrastar Se va muy bien Porque va a contrastar Contra el negro de la bicicleta Aquí tiene que tener mucho cuidado Uno Porque si lo forzas Y no está agarrando Y si lo tratas de forzar Puede Puede arruinar El crank La pieza Es algo para tomar en cuenta Vamos a tomar la llave Y la vamos a apretar De los dos lados Antes de poner Este tipo de pieza Es siempre recomendable Ponerle un poquito de grasa Para lubricar El pedal Onde se enrosca Ahí está Y quedó muy bien Me gustó mucho Muy mucho Como quedó El diseño Está Muy bonito Y vi que no Como es más ancho El pedal Es mucho más fácil Pedalear con él Arriba de él Que diga Y el diseño Y el diseño Estaba muy bonito Y no me resbalaba Porque justo cuando la puse Empezó a llover Y me di una vuelta Después de que parara de llover Y no se resbalaron para nada Los pedales Porque esas chichas chiquititas De rojas que tiene Agarran mucho Tus zapatos que tengas puesto Y ahí está el resultado final Las pedales de Pro Men Muy bonitos Muy llamativos Muy elegantes Me gustó mucho La verdad que llama mucho Llama mucho la atención Me gustó mucho Como quedó Una diferencia grandísima Entre los otros Ay si te está gustando Este video Deja un like Comparte con tus amigos Deja un comentario Allí Si tú tienes una bicicleta O si tienes los pedales O si te gustaron los pedales O no te gustaron O si no va con el color Pero ahí están las Los pedales de Pro Men 100% aluminio Y creo que se ve muy bien